...de las universidades y decíamos, tenemos cuatro universidades para pensar en poner en marcha en el Gran Buenos Aires. La Universidad del Litoral, la Universidad de Ceiza, una universidad en la zona de Cañuelas y la cuarta, ¿cuál era, Nico? ¿Pilar? Y la Universidad del Delta. Entonces, ya la mencioné. Cuatro universidades. ¿Y por qué nosotros creemos eso? Porque a diferencia de lo que otros creían, que los pobres no estudiaban, si nosotros les damos oportunidades a los que menos tienen, cada oportunidad la aprovechan. Y esas universidades del conurbano que dejaron otros, que no servían para nada, están llenas de primeras generaciones de estudiantes universitarios, hijos de trabajadores. Eso es lo que nos diferencia, Axel. Eso nos hace diferentes. La verdad es que no tenemos ni que prepararnos, ni que tener un programa. Nosotros lo sabemos, porque nos enseñó Evita, que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde vemos una necesidad, ahí estamos para estar cerrando. En este momento, no tenemos ni que ver. acoombina Friere cuenta mi cabeza. La universidad. Sí, así donderiteian. Tres, las universidades. Y然後 a la universidad. Y الأunosoc. Tres, las universidades. Sabernos. Ve wolfographic. Posto en día, to En este país, ỉa주je. 둘ketaña.